Vamos a ver, que levante la mano ahora mismo aquel que tenga un gato y no lleve en alguna zona de su ropa un poco de pelo de gato. Seguramente todos habréis levantado la mano, como os estoy viendo, y claro, seguramente os preguntéis, porque esto es algo muy común, cómo quitar los pelos de gato de la ropa, porque es una pregunta muy frecuente. A mí me lo hacen muy a menudo, aunque no tenga directamente que ver con la veterinaria. Por eso os voy a explicar los trucos que utilizo yo. Hay dos o tres que de verdad funcionan francamente bien y que vais a ver que son tremendísimamente útiles y sobre todo muy económicos. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, y aquí os lo cuento. Mirad, para quitar los pelos de gato de la ropa hay muchos sistemas. Están desde los clásicos rodillos que te venden en los supermercados con una sustancia tipo pegamento que llevan, que te lo pasas con la ropa y demás. El problema es que estos de los rodillos, cuando se llenan de pelos, luego no los puedes quitar y cuestan un dinero. Y las cosas como son, y no estamos aquí tampoco para gastar. Aunque no sean muy caros, como se estropean enseguida, que digo yo, pues quizás son efectivos, pero el precio y la rotación, que tienes que ir cambiándolo cada dos por tres, me parece que no lo convierten en uno de los mejores sistemas. Otro sistema mucho más económico son una cinta adhesiva, que cojas un poco de cinta adhesiva y lo vayas poniendo sobre la ropa y lo vayas quitando como si fuera una tirita. Bueno, funciona. No es lo más práctico porque tienes que ir cortando cinta adhesiva y demás. Bueno, la de aquel. Métodos más eficaces, ya os digo que hay. Uno que a mí me encanta, que funciona muy, muy, muy bien, os lo digo de antemano, es que cojas un poco de suavizante de la ropa, del que se pone en la lavadora, y lo diluyas en agua, a la mitad, o un poquito menos de la mitad. Ojo, es una parte de suavizante y dos de agua, o mitad y mitad. Y con esa mezcla mojas un trapito de estos que no suelta fibra, y esta mezcla no se sabe bien bien por qué, los pelos ahí se quedan bastante bien apegados. Y oye, lo pasas, además si el suavizante tiene un olor agradable, pues quieras que no, la ropa te queda bien. Ojo, no estoy diciendo que mojes la ropa. Se trata de que simplemente con el pañito húmedo lo pases. Porque alguna vez lo he recomendado y me dicen, pues he mojado el traje. No, se trata de que mojes nada. Se trata de que con el paño húmedo, con suavizante, se adhieren mucho más los pelos de gato. Están también las balletas de microfibra. Las balletas de microfibra tienen la ventaja de que sí, son un poco caras, pero a diferencia, por ejemplo, de los rodillos estos que se venden, pues lo puedes luego meter en la lavadora y ahí se sueltan mucho pelo. Al principio, cuando la balleta lleva mucho tiempo, ya ni coge pelos ni coge nada. Para mí, y eso para mí es que no me cuesta nada, y por eso digo que es para mí el método más efectivo, que además es súper económico y que yo gasto todos los días, creedme, son los guantes de látex. Los guantes que utilizamos en clínica. Te pones un guante y ahí, no sé por qué, lo pasas, te lo humedeces un poquito bajo el agua del grifo, tal cual, y lo pasas por la ropa. Y ya está. Y te llevas una gran cantidad de pelos. Se quedan ahí muy cogidos. Pues el motivo, no lo sé, si propiedades electrostáticas de los guantes de goma o no sé cuál es la razón. Ahí ya me pilláis. Pero sí que reconozco que es uno de los métodos que por lo menos a mí me funcionan mejor. Y que creo que a vosotros también os serán tremendamente útiles. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.